Señorita usted esta bonita Quisiera comerte toda completica Una angelita con cara de diablita Pero me gusta cuando mueve esa cinturita Aunque tengas novio conmigo Tu te vas de esta noche bebecita No me importa que tu tengas novio Que si te pelea le descargo todo el rollo Aunque tengas novio conmigo Tu te vas de esta noche bebecita No me importa que tu tengas novio Que si te pelea le descargo todo el rollo No me importa que tu tengas novio Sabes que no lo quieres conmigo Tu te vienes El no te quiere El no te conviene Vente con el king Yo se que tu te atreves Sin importar en lo que digan los demás Tu luego presumirás Mira todo lo que te voy a dar Deja ese bobo Que el no te merece Yo soy mucho mejor Yo te daré lo que quieres Tus ojos me dicen Que si lo quieres Ven, ven, vámonos en un lugar a sol La que no pasen las que no pasen las horas Yo, oh, oh Aunque tengas novio conmigo Tu te vas de esta noche bebecita Bebecita No me importa que tu tengas novio Que si te pelea le descargo todo el rollo Aunque tengas novio conmigo Tu te vas de esta noche bebecita Bebecita No me importa que tu tengas novio Que si te pelea le descargo todo el rollo Tus carizas se volvieron mías Soy hace una girl De un mundo de fantasía No me importa que él sea infiel Yo se que me refieres Tu no lo quieres a él Tu bien sabes que esta bien buena Eres una baby Saca una novela Tú eres única Tú no eres cualquiera Te enamoras a quien sea Tus ojos me dicen Que si lo quieres Ven, ven, vámonos en un lugar a sol La que no pasen las horas Que estemos tú y yo, oh Señorita, usted es tan bonita Quisiera comerte toda completita Una angelita con cara de diablita Pero me gusta cuando mueves esa cinturita Aunque tengas novio conmigo Tú te vas esta noche bebecita Bebecita No me importa que tú tengas novio Que si te pelea le descargo todo el rollo Aunque tengas novio conmigo Tú te vas esta noche bebecita Bebecita No me importa que tú tengas novio Que si te pelea le descargo todo el rollo J.M. Morales, baby J.M. John Correa N.S. N.C. N.C.O.D. Candaleya J.D. Records, baby Y.M. Rolling Music Family Morales, baby J.M. Correa